¿Cómo están amigos? Yo bien, vamos a hablar en este último video del año sobre los árabes antes del islam. Vamos a ver qué estaban haciendo, cómo eran, etc. Vamos a ver quién era Mahoma, vamos a ver qué tarea tiene Mahoma para los árabes, para la organización política, social y cultural y religiosa de Arabia. Así que vamos a ver cómo es que se gesta el islam, ¿no? Vamos a ver cuáles son los primeros pasos de esta gran religión del oriente. Bueno, hay que decir que los árabes a los que nos referimos habitan la península de Arabia desde casi mil años antes de la llegada de Mahoma. La llegada de Mahoma se produce en el siglo VII d.C. Hay que decir también que Arabia, la península arábiga, tenía un aspecto un poco más amable que el que tiene hoy en día, que es un desierto imposible. De manera que con más oasis disponibles, era un buen lugar de atracción para los camelleros, para los caravaneros, para los comerciantes de este tipo, que atravesaban toda Arabia en sus rutas comerciales desde Siria hasta Persia, hasta Palestina y hasta Etiopía. La península tenía áreas un poco más hospitalarias para el hombre que otras, sobre todo al norte, al sur, por Yemén, al sudoeste. Esas zonas eran un poco más, incluso un poco más húmedas, que permitían, por ejemplo, que haya una agricultura. Había canales de regadío en el sur. Así que ahí las cosas estaban un poco no tan desérticas. La imagen que tenemos de esta época en Arabia es la imagen de una caravana de camellos, que va a comerciar alguna parte atravesando el desierto. Y eso está bien, pero había también población agrícola, y había también población de pastores, que eran muy muy importantes en la Arabia del momento. Hay que decir que los árabes tienen en gran estima esta parte preislámica. A ellos les llaman el tiempo de la ignorancia, pero en realidad es como una pequeña edad de oro para ellos. Es donde se están gestando las cosas, es donde se está gestando la religión. Y hay que decir que estas características que tiene Arabia, tanto social como geográficas, impactan en el Islam de una forma muy marcada, más marcada que otras veces, con otras cuestiones parecidas a lo largo del mundo. Bien, en todo este mundo, el elemento beduino es muy muy importante. Ellos se organizaban en tribus que estaban comandados por un jeque, y ese jeque tenía, ese líder, tenía como un consejo de notables que estaban ahí con él apoyándolo. Y la realidad es que estas tribus se enfrentaban todo el tiempo. Había mucha conflictividad, lo que hacía imposible la idea de una federación de tribus, por ejemplo. La religión que tienen estas tribus, podemos decir que era bastante simple, en relación con otras de la época. Lo que tienen es una adoración por algunas piedras sagradas, peregrinación a esas piedras sagradas, lo que se va a convertir después como una prolongación de este pasado al Islam, de la peregrinación a la Meca, donde está la Caba, que es muy importante para los musulmanes, y para la historia de la Arabia musulmana, de la primera Arabia musulmana, en la época de Mahoma. Había como mucho terror de entidades demoníacas, es una religión bastante misteriosa, muy interesante, y todo eso va a tener gran impacto en lo que va a ser el Islam después. Bien, las tribus se pueden dividir, las del norte serían las nizaríes, las del sur, las yemeníes, en la región de Yemen, y después están las tribus gaizíes. Como ven, se pueden hacer más divisiones, de todas maneras, pero esto es todavía más para marcar este hecho de que no están unidas las tribus para nada, sino que están enfrentadas en esta Arabia preislámica. Pero hay algo que tienen en común, que es la lengua en la que hablan, que no en todas las regiones de Arabia es la misma, pero tienen algo en común, que es la lengua en la que hablan, y la lengua en la que recitan poesía. Ellos están unidos por el lenguaje de la poesía. Esto es muy profundo, muy artístico. Es decir, ellos están enfrentados, políticas, socialmente, pero cuando las tribus tienen la posibilidad de convivir, recitan poesía, de una manera común, lo que hace configurar en sus cabezas, en sus mentalidades, la idea de una unidad árabe. Es decir, hay algo muy fuerte que está uniendo las tribus, a pesar del conflicto social que hay, que es la poesía. Una poesía que es muy estudiada en los últimos tiempos, que es compleja, que es cantada, que es, por supuesto, a pesar de que los árabes tenían una escritura, que es cantada, que es dicha para recitar en público, está dicha para recitar en público. Y eso era lo que tenían en común las tribus. Y esto, este trabajo de la palabra, se fue amoldando con el tiempo. Es una cuestión que traen los árabes desde antiguo. Por eso se dice a veces que Dios ha dado a otros pueblos manantiales infinitos, a otros pueblos ha dado una fertilidad sin comparación, pero a los árabes lo que les dio fue el don de la palabra, que es el oro de los árabes. El oro de los árabes es la palabra. Y esto es muy propio del islam y de la Arabia preislámica. Bien, conforme pasa el tiempo, tenemos algunas entidades políticas que tienen su interés, como el reino Sebeo, ¿no? De donde es la reina de Saba, ¿sí? La tradición cristiana dice que en ese lugar estuvo en algún momento el arca de la alianza, ¿no? Nada menos. También está el reino de Palmira, también está el principado Navateo en Petra. Estas son entidades políticas que podemos ver, por ejemplo, en la época de los romanos. Gazaníes y Lachmíes eran dos principados árabes que estaban uno bajo control bizantino y otro bajo control persa. Sepan que en esta época andan por ahí el imperio persa, ¿sí? De los asánidas, y el imperio bizantino, ¿sí? El imperio romano de oriente. Y en Europa tenemos la Edad Media, ¿no? Lo que llamamos la Edad Media Europea, que es esta época a la que le damos comienzo, para darle comienzo en algún momento, cuando cae el imperio romano de occidente, ¿sí? Porque el de oriente continúa como imperio bizantino porque tiene su capital ahí en Bizantio. Nótese la diferencia entre decir musulmán, árabe o islam, ¿no? No es lo mismo decir árabe que musulmán, ¿sí? Esto es muy importante porque siempre se escucha decir los árabes, los musulmanes, el islam, y las tres cosas no son las mismas, ¿sí? El islam es una religión y es una cultura, ¿sí? El musulmán es el que sigue esa religión y el que está inmerso en esa cultura. Y el árabe es el que nació en Arabia. Puede haber un cristiano que nació en Arabia y es árabe pero no es musulmán. Cuando se usa árabe como sinónimo de musulmán estamos en problemas, ¿sí? Porque estamos diciendo árabe como si yo diría argentino y en realidad me estoy refiriendo a un brasilero judío. No tiene lógica si uno lo traslada a otra parte del mundo. Lo que pasa es que con Arabia es como que se toman licencias, ¿no? Uno dice árabe y se está refiriendo a un musulmán. Pero eso no tiene sentido. Una persona puede nacer en Arabia y no ser musulmán. No es una fatalidad del destino ser musulmán y árabe. Uno puede ser musulmán y vivir en Chipre o vivir en Argentina, ¿no? Lo cual es una tragedia. El primer signo de cambio en Arabia se da en el siglo V, ¿no? Fíjense que es un poco tardando, ¿no? Este intento de federación. Cuando yo digo federación, ustedes tómenlo con pinza, ¿sí? No se imaginen una federación como... No sé qué. Usamos esta palabra porque conviene. Es más cómoda. Pero hay que tener cierto cuidado cuando uno dice federación. En el siglo V se da que muchas tribus se ponen bajo dominio de la tribu de Quinda, ¿sí? Entonces ahí es como que hay un intento de unificación que vale la pena mencionar. Es por eso que lo hago. Pero cuando uno dice que se formó una federación, tiene que tener cuidado, ¿sí? Lo que estamos diciendo es hay un intento de cambio político. O sea, veníamos de una cosa, disgregación total, y ahora hay un intento de unificar estas tribus, ¿sí? Y también hay que decir que había unas especies de repúblicas en Arabia, ¿sí? Esto también hay que decirlo con cuidado. Por ejemplo, en las ciudades comerciales importantes como era la Meca, donde estaba la tribu de Oscuraís, tribu de la cual proviene el profeta. Cuando yo diga el profeta en este video, me voy a estar refiriendo a Mahoma. El comercio se había convertido, como se imaginarán, en algo muy, muy importante dentro de la península. Y cuando hay un comercio muy, muy importante, siempre hay poderes que tratan de tener control sobre las rutas comerciales. En este caso, los bizantinos y los persas tratan de manejar las rutas comerciales que van desde Yemen hasta Siria, atravesando toda Arabia, ¿sí? Imagínense lo que debería ser eso, ¿no? Ir en camello, en una caravana camellera, desde Yemen hasta Siria, atravesando toda Arabia. Bueno, eso es lo que los persas y los bizantinos están tratando de dominar. Y es verdad que los persas para el siglo VI tienen bastante control de estas rutas. Así es, ojo, cómo la influencia extranjera se va haciendo cada vez más presente en Arabia, ¿no? Y sobre todo, de los árabes que viajan, ¿sí? Los árabes que viajan ven otra cosa, ven religiones monoteístas por ahí, el judaísmo, el cristianismo, y dicen, ojo con esto, que es interesante, ¿sí? O sea, los árabes están al tanto de que hay en el mundo religiones monoteístas, no están aislados. Incluso, hay colonias de cristianos, de judíos, que se van a establecer en Yatrib. Yatrib es el nombre de la época de Medina, ¿sí? De esta ciudad que es sagrada para el Islam. Es muy, muy importante para el Islam. Ahora vamos a ver por qué. Así que fíjense cómo la influencia extranjera, cultural, social, religiosa, está muy presente en Arabia, ¿sí? No están aislados. De todo esto se desprende la idea cierta de que antes de Mahoma, está la idea, las ganas, la intención en Arabia de tratar de dar una forma más actualizada al culto, a la religión que los árabes tienen en ese momento, ¿sí? Es decir, antes de Mahoma ya hay un intento de hacer modificaciones religiosas. Así que ese es al mundo al que llega Mahoma, ¿no? Una Arabia conectada con los grandes imperios que tiene alrededor, una Arabia disgregada, en tribus de árabes que están ahí en permanente lucha, pero que tienen cosas en común que los conectan, una Arabia inquieta por cuestiones religiosas novedosas que va conociendo cada vez más, una Arabia comerciante, ¿no? Una Arabia de pastores, de tribus de pastores, una Arabia con un paisaje, una geografía difícil para el hombre pero más amable que hoy en día, ¿sí? Mahoma nació en la ciudad de Lameca alrededor del 580. Fíjense que hay acá 600 años después de Cristo, ¿sí? O sea, es un número. Mahoma tuvo la desgracia de perder a sus padres cuando era muy chico y quien se encargó de su crianza fue su tío Abu Talib que era padre de Ali, ¿no? Que es un personaje para la historia del Islam bastante importante. Mahoma entonces logra ponerse al frente de una expedición, de estas expediciones caravaneras, ¿sí? Comerciantes y esta caravana era propiedad de una mujer bastante más grande que Mahoma, me refiero a la edad, pero eso no impide que Mahoma se case con ella y tenga varios hijos, creo que siete, pero sobrevive uno solo que es una mujer que no es otra que Fátima, ¿no? Que es una persona que va a tener descendencia, así que es importante también para la historia del Islam esta hija de Mahoma y hay que decir que Mahoma tenía un gran apego por Hadilla que es su mujer, ¿no? Esta señora dueña de las caravanas que Mahoma conducía porque Mahoma no tuvo otra esposa mientras Hadilla vivía, ¿sí? después Mahoma tuvo varias esposas pero mientras Hadilla vivía no tuvo a ella sola. Cuando uno va a agarrar un libro del Islam o de los árabes ve que la parte que habla de Mahoma es un poco un poco corta siempre es un libro así la parte que habla de Mahoma son seis páginas o diez y eso es porque no tenemos más información del Mahoma histórico. Uno va a notar que esa parte del libro siempre es bastante corta porque bueno, por esa razón. Las fuentes por las cuales conocemos lo que Mahoma hizo son el Corán ¿no? que es tomado como una fuente histórica pero hay que tratarlo con cuidado ¿no? porque es un libro religioso. Y los Hadith ¿no? que son los actos y las palabras del profeta que recogen sus compañeros que son como un complemento del Corán o un agregado al Corán ¿sí? Por esas cosas conocemos qué es lo que ha hecho Mahoma y estos Hadith también hay que tratarlos con cuidado ¿sí? No tomarlos a la ligera literalmente sin análisis. Esto es lo que estoy diciendo yo y lo que dicen los historiadores que toman en cuenta esto para hacer las investigaciones. A la edad de 40 años entonces Mahoma recibe la revelación de Alá ¿no? Alá era una entidad de la Meca o sea Alá lo precede a Mahoma no es que Alá se le revela a Mahoma en el Islam por primera vez sino que Alá era una entidad muy importante de la Meca y que ahora se le revela a Mahoma como el único Dios ¿sí? El enfatizar que es el único Dios es algo importante dentro del Islam y dentro de esta revelación que se que se le hace a Mahoma ¿no? a la divinidad se le presenta a Mahoma esto es muy interesante lo pueden buscar que está bien relatado en internet está bueno como la divinidad se le presenta a Mahoma y le da la misión ¿no? le dice que él es el nexo entre la gente y Dios ¿no? por eso se dice que Alá es el único Dios y Mahoma su mensajero Mahoma no es Dios ¿sí? como lo es Jesús en el cristianismo Mahoma es un hombre un hombre extraordinario pero no es Dios tiene una misión divina pero Mahoma no es Dios es un hombre ¿sí? dentro de la religión islámica y Mahoma se presenta como el último de los profetas ¿sí? de todos los profetas que ha habido contando a Jesús porque el Islam considera a Jesús a María y se habla muy bien de María y de Jesús en el Corán pero Mahoma es el último de los profetas pero la interpretación que se hace de la historia de la religión es diferente en el cristianismo y en el Islam ¿no? hacen otra interpretación de lo que Jesús viene a hacer por eso es que el Islam es otra religión porque el Dios es el mismo porque Mahoma se supone que sigue una línea que viene de Moisés de Abraham y él ¿no? por eso es que cristianos y musulmanes y judíos son las religiones del libro ¿no? son las religiones que comparten el mismo Dios pero tienen absolutas diferencias en cuanto a la historia de la religión se refiere en cuanto a la manera de entender a Dios lo que Dios no es lo que Dios es etcétera bien de manera que Mahoma se pone a predicar todo esto y empieza a encontrar seguidores ¿no? dentro de su familia dentro de los pobres dentro de los extranjeros de los esclavos y su mensaje es profético ¿no? habla de la ira de Dios de que se acerca el fin y todo este discurso típico de los profetas ¿no? bien como dije Mahoma era de la tribu de los curaís ¿no? de la Meca pero de una rama que estaba un poco en decadencia ¿no? de la rama más rica de esta tribu de manera que las personas más poderosas de esta tribu los comerciantes no le creen nada a Mahoma lo que está diciendo y lo ven como una amenaza de sus negocios de su comercio porque el comercio que tienen está muy atado a las tradiciones religiosas de la Meca y que Mahoma venga a poner en cuestionamiento estas cosas hace que estas personas lo vean como una amenaza ¿no? como alguien al que hay que eliminar por aquel momento las tribus de Yatrib ¿no? de Medina las tribus y las colonias judías árabes están ahí en disputa y necesitan de un pacificador ¿no? a lo que Mahoma se presta la tarea así que se dirigen el año 622 622 a Medina y esa peregrinación que hace Mahoma a Medina en este año se toma como el comienzo del Islam así que Mahoma llega trae la paz ¿no? a aquel lugar la paz en algún momento por las buenas y otras por las malas y se transforma Mahoma en un jefe de estado ¿no? en algo que no había ocurrido todavía de esta manera en Arabia así que los seguidores de Mahoma con estas otras personas que se estaban peleando entre sí tienen ahora que tolerarse y que llamarse a tener la misma fe ¿no? la que está profetizando Mahoma esto la verdad es que se hace en medio de grandes tensiones ¿sí? estos acuerdos de paz de respetar la fe etcétera se hace en medio de grandes tensiones que van a estallar cuando Mahoma desaparezca cuando se produce esto en Medina ¿no? este acontecimiento tan importante las tribus de curaís de la Meca dicen bueno hay que aceptar esto no podemos contra esta fuerza que se está generando así que tratemos de aceptarlo y lo tienen que aceptar sí o sí porque acá hay una guerra ¿sí? hay enfrentamientos armados y Mahoma no tenía ningún problema en violar los acuerdos de paz los acuerdos de tregua que se hacían porque él interpretaba que estaba peleando contra infieles ¿sí? y en defensa de la fe así que este es el principio de la jihad ¿no? de esta idea de la defensa de la fe tan manipulado hoy en día ¿no? con esto de los jihadistas de que los musulmanes son todos violentos etcétera todo esto se usa en contra de los musulmanes pero es un concepto que alude a la defensa de la fe cuando la fe está en peligro que es uno de los pilares del islam ¿no? la defensa de la fe que proviene de este tiempo de manera que esta organización que va generando Mahoma se va extendiendo por el norte por el sur va conquistando las otras tribus por las buenas por las malas y en el 630 entra en la meca por fin ¿no? ahí en la meca lo que hace él es abolir los antiguos cultos e instalar la nueva religión en la meca ¿sí? algo muy importante para la constitución definitiva del islam porque imagínense que la meca es una ciudad importantísima y a la meca es que se van a hacer las peregrinaciones que es otro pilar del islam a la cava ¿no? que está ahí en la meca Mahoma muere en el 632 es verdad que toda esta unificación que hace Mahoma en muchos sectores por lo menos en la mayoría se hace de un modo superficial ¿no? esta adhesión que se genera se genera un poco superficialmente porque la realidad es que estos enfrentamientos tribales se van a seguir reflejando en la historia del islam cuando Mahoma muere todo esto que él logra parece desintegrarse pero la realidad es que el islam se convierte en un imperio que llega desde bueno toda Arabia hasta Siria Palestina hasta el norte de África va a ocupar España o lo que es la península ibérica mejor dicho porque España no existe en ese momento y va a conquistar todos los territorios sasánidas ¿sí? todo eso va a estar bajo dominio de esta nueva religión de este nuevo estado religioso y su centro de poder va a ir cambiando va a estar en Arabia va a estar en Bagdad va a estar en Damasco etc esa es otra historia ¿no? para otro video así que bien Mahoma entonces es un hombre excepcional ¿no? es un hombre que quiso dar una nueva moralidad al pueblo de Arabia es alguien que quiso unificar Arabia y lo que termina consiguiendo ¿no? la ley religiosa es la ley social ¿sí? esa es la máxima y el Islam tiene cinco pilares la peregrinación el ayuno la limosna la defensa de la fe y la plegaria estos son cinco pilares que uno debe respetar si quiere ser musulmán aunque tiene que hacer otras cosas para ser musulmán pero esto es fundamental ¿sí? otra cosa que podríamos decir es que hay que respetar el ramadán ¿no? si uno es musulmán tiene que respetar el ramadán otra cosa muy importante para los musulmanes es la idea de la comunidad ¿no? eso es una cosa central en los musulmanes que es lo que Mahoma trata de unificar y es lo que es muy malo que se disuelva ¿no? la idea de la comunidad y otra cosa que hay que decir es que como pasa con Cristo con Jesús se trata de ver en Mahoma a un socialista ¿no? esta idea del zurdaje de que ven socialismo en todas partes ¿no? quizás estén buscando algún socialismo que funcione entonces se remontan a la antigüedad o a la edad media o algo pero Mahoma no es socialista de la misma manera que Cristo no es socialista es todo lo contrario ¿sí? de un socialista tanto Mahoma como Cristo Mahoma lo que trata de hacer es dotar a la comunidad de nuevos valores de una organización que no tiene trata de aplacar un poco la situación en la que viven los escravos las mujeres de mejorar un poco esta condición de que haya un poco de más de igualdad ¿sí? todo lo que haya que discutir sobre el Islam y las mujeres es tema que en este video yo no voy a tocar porque no tengo el conocimiento para hacerlo si alguien lo tiene lo puede compartir en los comentarios que para eso están ¿sí? yo les digo cuál es la idea que Mahoma tiene en aquel momento después como en toda religión una cosa es la que hacen las personas y otra cosa es la que hace Dios ¿sí? o la que Dios quiere que sus creyentes hagan porque en el caso de la Iglesia Católica si uno mira lo que la Iglesia hace y lee la Biblia verá que no hay una sola concordancia ¿sí? la Iglesia Católica Romana es una cosa increíble ¿no? es es la antítesis del cristianismo pero bueno ahí está tan vivita y coleando así que bueno esto era lo que les quería contar acerca de los árabes antes del Islam y sobre el personaje de Mahoma así que si les gustó denle like a este video compártanlo con alguien que le interese este tema suscríbanse al canal por mí y nada más hasta la próxima adiós de la Iglesia Católica de la Iglesia Católica